Además de la Tierra, tenemos en el Sistema Solar otros candidatos potenciales a albergar vida, siendo Marte el candidato principal y el más explorado activamente en los últimos años. Sin embargo también existen posibilidades de descubrir vida extraterrestre más allá de su órbita, echando un vistazo al planeta más cercano a nosotros después. De Marte, Júpiter es el mayor planeta del Sistema Solar. Su masa es 318 veces la de la Tierra. Se trata de un gigante gaseoso compuesto principalmente por hidrógeno y helio. Además se ha detectado en su atmósfera metano, amoníaco, compuestos de azufre y nitrógeno, y hielo de agua. A pesar de la diversidad de compuestos químicos la posibilidad de encontrar formas de vida en el propio Júpiter es extremadamente baja. Con la ausencia de una superficie dura las altas temperaturas de las capas internas del planeta y la inimaginable presión en su interior, las criaturas biológicas simplemente no tienen posibilidades de sobrevivir. Al mismo tiempo Júpiter cuenta con una gran variedad de lunas, las más conocidas son I.O., Calisto-Ganímides y Europa.